localizan personas fallecidas en el barrio por venir las causas no fueron establecidas el cuerpo sin vida de edwin leonel zapata jerónimo de 46 años fue localizado en la tercera calle entre quinta y sexta avenida en la zona 3 en el barrio por venir de jalapa las causas del deceso no fueron establecidas ya que no presentaba signos de violencia y se sospecha que podría ser por intoxicación alcohólica tenemos más información con la auxiliar fiscal del ministerio público mirza ortiz y el día de hoy personal del ministerio público de la fiscalía distal de jalapa se presentó a procesar la diligencia de levantamiento de cadáver del señor edwin leonel zapata jerónimo diligencia que inició el día de hoy a las 16 horas finalizadas las 17 horas según la información preliminar dicha persona bebía constantemente licor por lo que se presume que falleció a consecuencia de intoxicación por bebidas alcohólicas no obstante que el ministerio público realiza la investigación correspondiente a efecto de establecer la verdadera causa de su fallecimiento licenciada lo que causa mucha duda es la presencia de investigadores de la policía nacional civil si es parte de la labor investigativa que realiza la policía nacional civil en conjunto con el ministerio público ya que cuando se tiene conocimiento del fallecimiento de una persona realizamos la investigación como en derecho corresponde a efecto de establecer la responsabilidad penal que pudiese tener cualquier persona respecto a la comisión de un hecho delictivo en este caso pues ya se ha iniciado la investigación correspondiente a efecto de establecer la causa de la muerte de dicha persona en este caso el señor edwin leonel zapata jerónimo quien es de 46 años de edad originario y residente del barrio por venir de la ciudad de jalapa hijo del señor genaro zapata aragón y la señora maría olimpia jerónimo de ocupación oficio agricultor si según manifiesta la familia que él bebía licor constantemente todos los días y que a su juicio consideran que pudo haber sido la causa de su fallecimiento es la información que se tiene que eliminar para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa punto net